Están trabajando con nosotros, el Tato Acosta, que es un comerciante de la ciudad, que dejó un sábado, un domingo, para venir a colaborar. Están Alan Álvarez y Brian Duarte, chicos de acá de Villa Obrera, de Barrio Este, de Los Hornos, que estuvieron ayudando a levantar las losas con mucho cuidado. Y ahora, a otros chicos que les tocó pintar, cada uno selecciona lo que les gusta hacer y lo hace. ¿Estos bancos lo han hecho ustedes? Estos bancos son los primeros frutos de la campaña del socio protector. Nosotros siempre trabajamos sin dinero. Ahora, gracias al socio protector, en la primera semana ya pudimos ir a Nelson y comprar losas. Y como queremos abaratar siempre los costos, los pilarcitos los levantamos nosotros. Únicamente compramos las losas, para que nos salga más barato que comprar un banco entero. ¿Y sigue la campaña del socio protector? La campaña del socio protector sigue. Toda Villa Obrera, casi un 90% ya es socia. Villa Talleres pedimos disculpas porque nos llaman por teléfono y no podemos llegar porque nadie nos dice que no. Hasta ahora nadie nos dice que no. Se hacen socios de 2 pesos, 3 pesos. Hay socios de 100 también, hay que decirlo. Yo también, yo a veces no los nombro porque todos tenemos el miedo de olvidarnos de alguien. Así que yo estuve un tiempo, qué sé yo, un tiempo por mi enfermedad. A lo mejor, no digo los abandoné, sino estuve sin ellos. Pero desde el momento que volví, empecé de vuelta con esta idea, con este proyecto de que los chicos aprendan a trabajar, aprendan a divertirse jugando, a pintar, a cualquier tarea que los libre de... A veces lo inútil que puedan llegar a ser, estando traveseando, todas esas cosas. Acá los chicos cuidan lo que pintan, cuidan los árboles porque lo pusieron ellos. ¿Lo valoran más? Mucho más. Lo valora también la gente que pasa y los ve, lo valora todo el mundo. Incluso, te voy a hacer un comentario, yo cuando estuve internado, tuve más de mil mensajes. Fue difícil contestarlo porque estar casi un peso cada mensaje no podía gastar mil pesos. Entonces, yo tengo que agradecer al dueño del cable video, al dueño de las dos radios, porque toda la gente trabaja conmigo, me colabora. El complejo de Santa Rita no vende nada. El complejo de Santa Rita es ayudado siempre por todos. Yo tengo que agradecer, y a veces a la gente que participó de la misa de sanación del enfermo, pero también tengo que agradecer a testigos que va, evangelistas, no solo de Laguna Paiva, sino de Santa Rosa de Canchines, de San Justo, que me mandaban mensajes y que me mostraban cómo se hacía una cadena de oración. Y a lo mejor eso sirvió para que yo tenía que estar una semana y media internado y al otro día tuviera el alta. No tomé ni siquiera un genión, nada. Me repuse tan rápido que me asombró. Tengo que cuidarme del sol, tengo que cuidarme de la fuerza, todo, pero todo lo que me pasa a mí, los chicos lo saben, y a lo mejor por eso ahora colaboran más conmigo y me hacen un poquito menos renegar.